Panorama Federal Visita histórica. El presidente Fernández, junto a varios ministros, recorrió la base Marambio por el día de la Antártida Argentina. El viaje tuvo como objetivo reafirmar el carácter bicontinental del país y destacar los 119 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco. Córdoba Caso Blas Correas. Comenzó la etapa de alegatos en el juicio a 13 policías por el crimen del adolescente de 17 años asesinado de un balazo. Neuquén Cáncer de mama. Más de 350 personas escalaron el Cerro Teta en el cordón montañoso Chapelco para concientizar sobre esta enfermedad. En la cumbre, a casi 2.000 metros de altura, los participantes formaron el característico lazo rosa que representa la lucha y la prevención. Aniversario Tragedia de 11 Sobrevivientes y familiares de las víctimas vivieron justicia a 11 años del choque del tren en la estación cabecera de la línea Sarmiento. Turismo de carnaval La costa atlántica tuvo un 25% más de turistas que en la edición de 2022 y Mendoza y Jujuy superaron el 90% de ocupación. La ciudad rionegrina de Bariloche fue la que más viajeros de aerolíneas argentinas recibió, seguida por Ushuaia y El Calafate. Mendoza Paisaje audiovisual Unos 14 nuevos proyectos fílmicos comenzarán a rodarse en la provincia con una inversión de más de 1.800 millones de pesos. Corrientes Incendios forestales Hay varios focos de fuego que afectan parte de los esteros de Liberá, especialmente en la localidad de San Miguel. Por el viento, el humo llegó a la capital provincial y zonas aledañas. Desde diciembre, los incendios consumieron 76.000 hectáreas. San Juan Inversión en energía renovable Anunciaron la construcción de un parque de energía solar en Uyum, con aportes del Estado Nacional. Más información en telan.com.ar